Soy Nemonte Nenquimo, soy mujer waurani de la Amazonía del Ecuador. Estoy muy honrada de estar aquí en Soiza para participar y explicar lo que vivimos en la Amazonía. Nosotros como mujeres indígenas defendemos el territorio que nos da vida y queremos lo mismo que la gente de aquí, de ciudades grandes, capitalismo, que invierten. Esa es una amenaza grande a nuestro territorio que nos va a afectar, no solamente a nosotros sino a todo el mundo. Eso provoca cambio climático, por eso he venido a dar un mensaje que se respeten. La tierra madre no espera que salvemos, como nosotros pueblos estamos respetando, queremos lo mismo, que respeten y también que sientan su responsabilidad porque la industria que invierten está causando daño a la Amazonía. Por eso he venido a decir que no esperen la lucha solo pueblos indígenas sino unamos la lucha para poder defender y dar la vida para futuras generaciones.